Hace muchas décadas atrás, el sonido era la resistencia. Las letras nos llevaron a convencernos de que había que buscar otro camino. El sistema sigue provocándonos lo mismo. Por ende, la música será siempre nuestra resistencia. Los cautivos del sistema, la mesa del metal. El vago camino de la fe, encuentro a mis hermanos lejos de tener fe. El viento agitando, su espada refleja la obra del hombro de Dios. Viento ahora, al vernos, la unimos de un sistema, en el cual también estamos, vos y yo. Procurando los, los mentales y el futuro, viendo nuestros días morir sin ser felices. Demolgados del honorario corrupto. Avercinando el fin de nuestra vil existencia. Avercinando el fin de nuestra vil existencia. Avercinando el fin de nuestra vil existencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.